¡Suscríbete al canal! Y tenemos habitaciones del tesoro ¡Ay! ¿Qué es esta porquería? El Farting Baby ese, ¿no? Tenemos 9 de Tier Delay ¡Buah! Me encanta Edente, lo juro que me encanta Edente ¡Qué personaje tan divertido es! Tan aleatorio 9 de Tier Delay tenemos 381 de daño 032 de suerte ¡Uf! Hay que llegar... Eso es la Dark Rune, ¿no? O sea, no sé si es la Polaroid o la Dark Rune Nunca me acuerdo Bombas son llaves F ¡No! ¡Ah! Tiene que moverlo hacia el cofre Lo he hecho mal Tiene que haber esperado la batería Y hubiese sacado un corazón más Pero bueno ¿Esa es la Dark Rune o...? Es que no recuerdo, tío Te lo juro Completion Marks Isaac No sé si es la Dark Rune O la Pola... O la... O Isaac Vale, la Polaroid Esa es la Polaroid O sea, Blue Baby Hostia, pues esta run va a ser larga entonces, ¿no? Runcita larga, bebés Pero teniendo Biblia Negra... Esto es Free Win, ¿no? O sea, quiero decir Apaga, Heria, ya ganamos Ay, se me escapó la bomba Lo siento Apaga que nos vamos Bueno Lo recupero Ay, no cogí el Farting Baby Suena tanto a los cojones Quería esquivarlo, tío Nunca lo uso, este objeto, ¿eh? Muy malo, ¿eh? El diente de monstruo Es tan malo Voy a ir un poco yolo, ¿eh? Ya os lo digo A ver, tampoco tan yolo, Heria Pero bueno, ¿qué me pasa? Voy un poco alocado ¿Esto qué es? Excited Perfecto Voy muy... A lo loco Uy, llave cargada Vamos a cogerla ahora, ¿eh? Vale Es que Biblia Negra y Magic Moose Run, tío Yo no sé ¿Qué se les ha pasado por la cabeza con estas runes? Esto es Free Win No voy a ser mi Max, ¿eh? Voy a ir directo a... Salar el tesoro, pues ¿Qué pasa, loquete? ¿Qué me ha dado? ¿La bomba me hace daño? Si la toco Curiosamente... Uf, maldición de la torre No cojo yo ese ítem Pero ni aunque me paguen Qué asco me da Cada vez que te pegan Salen un montón de bombas No me gusta absolutamente nada Vale Vamos a ir rápido Vamos full rápido, rusheando Hombre, me hace falta algo más Que lo que tengo para matar a Blue Baby También te lo digo Me hace falta algo más Alguna sinergia guapa O Tier Delay Si consigo 5 de Tier Delay Ya sería más que suficiente ¿Por qué hago una Daily Run Y no me pongo a probar cosas? Porque quiero sacar el logro De las 30 Dailys, ¿vale? Hay un logro que es hacer 30 Dailys Runes Da igual si las ganas Da igual si las pierdes Si entras y sales Da igual Participar en 30 Dailys Llevaré 10 O sea, imagínate Lo que me queda todavía Habrá nuevas Dailys en... Repentance Sí, imagino que sí, ¿no? Esto y esto Tío, siempre voy a por los... Siempre voy a por los consumibles Del tirón, ¿eh? De pura inercia Fíjate esa batería Esa batería Llego a cogerla Faltándome un solo cuadrito De recarga Y me cago en todo, ¿eh? Como me pasa casi siempre ¿Abres? Anda, ya te abro yo Crack Qué pesadito eres Cinco dineros Está muy bien Uy, aquí no era el boss Bueno, me da cinco bombas No está mal No está mal Cinco bombitas así gratis, ¿no? Cinco bombas Concederán 25 peniques Hasta que el detonador No es la mejor sinergia De bombas del mundo, pero ¿Ves? Como acabo de pasar ahora Me faltaba un cuadradito De recarga Y cojo la batería Porque voy full inercia, ¿eh? A las recompensas Voy full inercia Para adelante Vamos a entrar aquí De hecho voy a coger esto Y me quiero llevar eso también, ¿eh? Bueno, voy a meter esto Aquí mejor Bueno Es corazón de alma Tampoco me renta Gastarme dinero En el corazón de alma Total, tengo biblia negra Mal aprovechada Pero la tengo ¿No es? Mal aprovechada Pero la tengo Este es el que se rompe, ¿no? Ok Me da igual Es que me da igual Si me pegan Te lo juro Vale, comidita Me da igual Si me pegan Porque total Voy súper fuerte Fluted Cave 2 No me quitan pacto tampoco Así que Que debería jugar bien Para jugar bien Quizá Bueno Soy malardo Pero no le doy Ay, por Dios Odio estas arañas Las odio con toda mi alma No son fáciles Venga, va A partir de ahora Voy a jugar mejor Y ahí hice una roca marcada A partir de ahora La verdad que lo de 30 dailies Es un coñazo, eh Igual deberían bajarlo a 10 O a 15 30 dailies Son un coñazo Que te cagas, tío Roquita marcada Me vendría Perdón Piedra O sea, roca Coño, como se llame Me habría venido muy bien, eh King Baby es un asco Alucinante Puedo coger Voy a coger esto Y esto Voy full vida Rompemos esto ¿Cinco dineros? Ah King Baby es un asco Así que Es que ni me preocupo En cogerlo, eh Pum, pim, pum, pum Parezco Gile, ¿no? El de Street Fighter Por el pelo, digo Gile Si no ¿Era Gile? Si era Uh, Gera Gero Pum, pum, pum A veces me dan cosas Que me sorprendo Yo Incluso yo, ¿sabes? ¿Y cómo Cómo es posible Que eso te dé, ¿sabes? Libra de monstruos Por favor Pero es que me dan Cada basura Bueno, vamos a limpiar Una habitación más Y cogemos eso Ok Y batería Que podría multiplicarlo Con Gera Esa batería, eh Pero tampoco igual, ¿no? Nah, tampoco igual No voy a gastar Gera, sí Si tuviéramos Blancart Y una tienda con Redstock Otra batería Otra batería Mamma mía Ya tengo toda la vida Es que ya Ya puedo matar O sea, ya puedo pasarme el juego Simplemente con pura cabezonería Tanqueando Tanqueando, ¿sabes? Sin ningún tipo de estrategia Tanqueando Como un loco Buenas, Herier Batería ¿Te imaginas? The Fallen Venga, que tú me vas a dar Abaddon O The Pack The Pack The Pack me vendría muy bien The Pack Míra ese The Pack, papá Ah, mierda Coyar de Guppy Ni pacto ni nada No me dan pactos ¿No hay pactos? Tenía setenta y pico por ciento No hay pactos, tío Aquí en esta daily Una biblioteca Una biblioteca Estaría muy bien, eh Bookworm ¿Por qué no puedo dormir en la cama? Hay veces que puede Y hay veces que no Supongo que es por la Por la vida, ¿no? Me toca bajar la vida Con una máquina De sangre Creo que es por la vida Por lo que no te dejas Usar la cama, eh Nice Voy tan sobrado Dinerito, bombas Perfecto De hecho, voy a abrir esto Voy a romper esto Uh, disparos rápidos O sea, velocidad proyectil De hecho, está bien, eh Falta de tier delay A veces esto suple un poquito, eh No tanto, pero Batería Batería Y creo que abajo había otra batería, ¿no? Muy bueno ¿Y ese bicho espectral? ¿Es desde cuando existe? No me suena de nada, eh Por aquí estará el boss, supongo Hmm Ah, maze Vale, esto es depth 1 Escucha, me hace falta Algún tipo de mejora, eh Un polifemus O algo así Un polifemus Estaría increíble, eh Uh Me da igual Me da igual si me pegan Me da igual Voy super yolo Eh, nos arriesgamos a coger eso A mí es que sujeto no me gusta Pero me da un montón de daño, eh Y para la espada está muy bien No está mal, eh 13 de daño El doble Voy a llevar un poquito por aquí Qué malas tiendas, ¿no? Un poco pochas todas Voy a coger esto Y... Ya Muy, muy, muy yolo Espérate Que podemos hacer esto Ok Recuperamos bomba Ganamos llave Uy, cómo dispara eso, ¿no? Uf, si consiguiera tier delay ahora Vale, esto lo voy a hacer Porque son cargas para la... Buenas, gente Para Biblia Negra Aquí queda demostrado, gente Que aunque juguéis a lo loco Te puedes pasar el juego fácil, eh Como yo Yo juego a lo loco, como veis La mayor parte del tiempo juego a lo loco Juego muy rápido Pero porque ya me lo conozco todo, tío Y muchas veces juego rápido Cuando sé que no voy a perder Porque tengo tanta generación de vida Que puedes ir full tanque ¿Sabes? ¿Convendría jugar con cabeza siempre? Pues sí, porque mejora tu habilidad El jugar bien mejora tu propia habilidad Como jugador Pero bueno, ni me preocupo Ludovico Uh, nos la jugamos con Ludovico Venga, va Es un poco asquerosito, eh, Ludovico Además que se mueve muy lento Igual ha sido una idea terrible, eh, Ludovico Pero bueno, conservamos la espada Que está bien Pues tengo la cabeza al revés Ah, porque está mirando la... Vale Uf, que poco daño hace, ¿no? Que poco daño hace, tú Me arrepiento profundamente de Ludovico 4.56 Uh, cuchillo de mami Eh, guas Eh, guas Eh, guas Me lo llevo Cuchillo volador ¡Qué guapo! El cojoinet Me lo va a llevar también Why not El cuchillo... Esto es una bestia, ¿no? El cuchillo volador Oh, Dios mío ¿A 17 de daño? Ya está, hemos ganado Quítame el Ludovico Que se ve feo Gracias Speed up Feels like I'm walking on sunshine Esperate, necesito el... El de disparo rápido ¿Me hace falta para algo? Lo veo, tío Bueno Velocidad proyectil Quizás se mueva Se mueva rápido La... El cuchillo sin eso Buena habitación esta, ¿eh? Aunque sean cuatro cofes grises Los cofes grises no son tan malos, ¿eh? Un poquito de todo está bien Feels like walking on sunshine Ludovico con cuchillo Nunca había cogido lúdico con cuchillo Nunca había cogido lúdico con cuchillo, ¿eh? Si os soy sincero Nunca lo había cogido Se mata el solo ¿Qué buena, tío? ¿Qué buena, tío? ¡Pum! ¡Ay! Buenas, Herior Tun, 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 tsssss Ah, pero es que va muy lento No puedo coger el agro de los bichos, ¿eh? Lo voy a hacer Why not Uh, el corazón este de... ¿Corazón de cuervo? Crowheart Esto hacía que todo el daño que recibas Se haga la vida roja primero Si quieres salir de Babilonia O lo de antes, lo de la cama ¿Sabes? ¿Sabes? También puedo ir con la espada Y one-shotear con la espada O sea, voy con cuchillo y espada, tú Soy la leche, tío Mira La espada hace mi daño, ¿no? Voy con cuchillo y espada, tío ¿Quieres problemas? Y la sangre en el suelo ¿Sabes? Full gore Aquí Queda guapo, ¿no? Para miniatura ¿Qué minuto es? Minuto 20 Vale, 21 Así es más rápido, incluso Ok Easy Easy Si se moviese más rápido Quieto Ven aquí, anda Pero bueno Esto por aquí Ahora me quedo quieto aquí Pues nunca había visto esta sinergia Fíjate, de verdad El cuchillo volador Uh, gracias Velocidad de movimiento El cuchillo volador Nunca lo había visto, tío Podría ir por la sala del tesoro Que está aquí arriba Sí, vamos a ir Que puede ser algo guay No me cuesta nada Cinco segundos he tardado Y además tienda, ¿eh? Coño ¿Este es el que rebota? Big Chubby Ah, esto ya no me vale Esto ya no me vale, tío Buena, Gerier Ya no me vale Ya no hay más habitaciones De tesoro Pura inercia Pero bueno Tampoco hay en qué gastar el dinero A menos que me diesen Dinero de poder Ups Ey, si no lo he tocado Este objeto ¿Qué coño hacía? Creo que aparecía un bicho Que te seguía, ¿no? No me acuerdo Era una mierda de ítem Eso seguro Buah, laberinto No Media hora de laberinto Muere, tonto Buah, si Ludovico Se moviese más deprisa Sería increíble, tío La verdad Se mueve súper lento Va a su rollo esta mierda, ¿eh? No Vale ¿Qué hay aquí? Tu 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 Bastante correcta la run, ¿eh? En cuanto a daño Gente, ¿se puede ver cuántas daily run he hecho? Es que me gustaría tener el dato concreto ¿Sabes? De cuántas runes daily llevo, tío What? Si le apunto, corren Ah, no Me pareció que si le apuntaba, corría, bicho No sé que esto es Esto es XXL, tío Qué coñazo Buena Ay, por favor Bueno Bueno, está claro que el Ludovico Si no es con Brimstone Es una mala idea Aunque sea con el cuchillo Me parece una mala idea, ¿eh? Aún con el cuchillo Me parece una mala idea, tío Eso no he podido dodgearlo Es que yo también, tío No sé, al final me muero, ¿eh? Por ir a lo loco Jeje 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 Pam, pam Cuidado, eh Me explotan cosas encima Horf Ostias Me ha hecho más grande todavía, tío Perfecto No paren de pegarme cosas Estoy yendo full a lo loco, tío 22 minutos en catedral No está nada mal, ¿eh? Vale Vamos con calmita Vamos con calmita Venga Hostias Que estos con Ludovico Son imposibles de hacer Esto no se puede hacer con Ludovico, ¿eh? De hecho, aquí me muero Vale No me muero No No quería cogerlo Tengo jera todavía Pero es que no sé dónde usarla, ¿eh? No sé dónde es el lugar correcto ¿Sabes lo que te digo? Me voy a tirar de aquí Me suena los cojones Podría haberlo hecho antes Con las baterías Pero bueno Oh, esto tampoco es bueno Con Ludovico Esto lo va a hacer con la espada Vale Vale Con calma nos lo pasamos Cuidado a la bomba Ok Con calmita, bebé Uff Vale Siempre voy De verdad, ¿eh? Pura inercia, tíos No era mi intención Magua No está mal Sanctuary Sanctuary Teranimu Expecta Vale, me llevo a ese también Cuidado, no nos pinchemos Ah, esto no puede ser algo con Ludovico, ¿eh? Bueno, sí puedo Corre mucho, tío Vale Joder Qué pesados son Ahí estamos Izquierda o abajo Yo creo que abajo, ¿eh? Yo diría que abajo, ¿eh? Vale Bien Hemos elegido sabiamente Y encima tenemos esto Perfecto Ah, roca marcada Bueno Ahora la cojo Coño Ya están tan salidos Una batida dura, Isaac Buen combate, amigo Ah, podríamos haber tirado a jera En los cofres de arriba Podríamos haber tirado a jera aquí Uh, la marca Me lo llevo todo, tío ¿Cómo funciona esto con el cuchillo? Dispara cuchillos Epizora Vida Dead Eye Voy a darme la marca negra Dispara cuchillos, ¿eh? Uh Que de rapper Le pegue al final Me da tonto Coño Buena habitación esta, ¿eh? Bastante fea Te apuñalo Te apuñalo Eh, habitación secretita Porque veo las habitaciones secretas A ver, por favor A ver, por favor Hmm Porque veo las habitaciones secretas No me calto, claro Uh Blob, blob Un poco mierder eso Y si te tanqueo, ¿qué pasa, crack? Coño Coño, que me mata este Vale, simplemente XD Esta es una run, ¿vale? Esta es una de esas run A la que muchos de vosotros Os vais a poner Súper nerviosos Porque he recibido 30, 40 hits ¿Vale? Pero, ¿qué demuestra esta run De mierda Que hablamos de jugar hoy? Que cualquier tonto Puede pasarse el Isaac Yo ¿Vale? Cualquier tonto Si tienes regeneración de vida Se pasa a Isaac Este juego es muy fácil De verdad O sea, fácil en el sentido De que no es tan difícil Como la gente piensa De que, Dios mío Es el roguelike más difícil del mundo Para nada, tío Para nada Si entiendes un poquito Cómo funciona el juego Cómo hacer min max Algunos objetos Sinergias Cualquier cosa Y un poquito de regeneración de vida Es que te lo pasas Fíjate al final Me tanquea a Double Baby Porque decía Tengo mucha vida Me lo hago ¿Sabes? Me he importado cero Si los enemigos me pegan O sea, he jugado Lo peor que se puede jugar ¿Vale? Lo peor que se puede jugar Y me lo he pasado Cualquier tonto se lo puede pasar Así que, si te sientes frustrado Porque no te pasas el juego Porque no puedes matar al pie Date tiempo Date tiempo Porque te lo vas a pasar De verdad Facilísimo De aquí a un par de runs más Vas a decir Coño, que fácil es este juego ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Esta run de mierda Es que no sé qué hacer Chicos, estoy alargando a Isaac Estoy estirándolo como un chicle Hasta que salga Repentance Mañana vuelvo a instalar Fiendfolio ¿Vale? Y vemos un poquito más de Fiendfolio Porque quedan muchas cosas que ver todavía Y... Nada Gracias por verme un día más Y nos vemos Chao Chau 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 Chau